Bien, la Argentina siempre es turbulenta y siempre tiene un componente dramático, no importa cuál sea la circunstancia. Por supuesto que a este componente dramático le agregamos ahora lo trágico, que representa la pandemia en su expansión, en su dimensión y en la cantidad de vidas que ha contado. Contamos ya y ha costado ya más de 80.000 vidas, lo cual da idea de lo que esta pandemia significa para cualquiera que quisiera minimizarla. A esto se le agrega el componente político. Y lo que hemos vivido la semana pasada es realmente bochornoso, porque está marcando claramente esta actitud del gobierno de enfrascarse en una disputa política con la oposición, en primer lugar, y con todos los que representan una mirada crítica de todo este proceso del gobierno en su manejo de la pandemia. Siempre al gobierno le cabe la mayor responsabilidad porque es el que tiene que tomar las decisiones. Y no dejo de mencionar que dentro de la oposición también hay quienes quieren hacer uso político de la pandemia. Sí lo hay. Pero efectivamente el poder que tienen de hacer o no hacer cosas es mucho menor. La responsabilidad la tiene quien está a cargo de hacer cosas. ¿Qué es el gobierno? El gobierno de este turno. Y seguramente también tendríamos críticas para hacer si el gobierno de este turno sería de la oposición. Bueno, nadie imagine que estos que están ahora hacen las cosas mal y los que no están harían todo bien. No, eso no ocurre. Nos toca juzgar a los que hay ahora. Y así como siempre digo, me gusta poner en perspectiva, así como después de alguna discusión que hubo sobre lo que era el coronavirus, cuando la ciencia estaba alertando y desde la política aquí en Argentina algunos querían negarlo, así como elogiamos cuando el presidente de la República tomó la decisión de instalar e instaurar una cuarentena prematura que dio oxígeno, sin duda, a una situación que hubiera sido mucho peor de lo que fue. Claramente ese rumbo, esa actitud de alejar el componente político, político en el sentido político partidario, no político mayúsculo del gobierno, hoy está perdida. Fue el principal logro que tuvo al comienzo el presidente de la República, reconocido por todos. Y eso generó un cenit de aprobación. Esto está perdido. ¿Qué es lo que vimos esta semana? Porque me quiero centrar en todo lo que representa, poniendo el contexto, esta discusión acerca de las vacunas, que es muy penosa y lamentable. Una cosa es que haya dificultades para conseguir la vacuna, las hay, en todo el mundo. Otra cosa es hacer las cosas mal, haciendo que lo difícil sea mucho más difícil. El tema de la negociación con Pfizer y de la negociación con los laboratorios en general siempre es muy difícil. Siempre recuerdo a alguien que trabajó en el ensayo clínico que sirvió aquí con Pfizer. La Argentina fue el país que mayor cantidad de casos aportó. Que me decía, Pfizer es una compañía muy áspera y hacía una coma y me decía, como lo son todas las compañías farmacéuticas. Y además, todavía no está claro por qué la Argentina tuvo los problemas que tuvo con Pfizer. Porque además, si uno ve los contratos, por ejemplo el contrato con AstraZeneca, también tiene cláusulas que son muy duras en relación a la protección que buscan los laboratorios. La pregunta es, ¿por qué con AstraZeneca sí y con Pfizer no? Es una pregunta que hasta el momento no tiene respuestas. Y todas las respuestas que da el gobierno no hacen más que agregar confusión. Tuvimos esta semana todo este episodio que se generó con el integrante en el programa COVAX de la Argentina, que dijo que Argentina no había querido las vacunas. Esto generó un frenesí dentro del gobierno buscando una desmentida. Después vino la desmentida de Santiago Cornejo que fue tan confusa que hizo cierta aquella frase no aclare porque oscurezca. Pero junto con esto, nosotros nos encontramos con que la problemática es permanente. Por ejemplo, hay una muy buena noticia. Richmond va a empezar a producir la vacuna Sputnik. Es una muy buena noticia. Sin embargo, sin embargo. Y alguien tiene siempre un pero. Y es un pero impuesto por la realidad. Hoy hablando con Marcelo Boneri, Marcelo Figueiras decía tenemos para fabricar el componente 1, todavía nos falta el componente 2. Y esta es la realidad. Tenemos además lo que dijo uno de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en la Comisión de Diputados. Cuando dijo no vamos a comprarle a COVAX porque dijo en aquel momento no nos interesa y el precio era muy alto. Lo terminó ratificando esta semana Santiago Cafiero. ¿Cuán alto era el precio? Porque cuando lo que está en juego la vida, ningún precio es suficientemente alto como para no comprar vacunas. Y sin embargo, ahí estuvo la confirmación de que no se compraron las vacunas o no se pidieron las vacunas del programa COVAX en la cantidad que la Argentina necesita. Y esto, por supuesto, que hay que decirle al gobierno, no se arregla con enojos ni se arregla con echarle la culpa al otro. Y el gobierno, obviamente, que va a hacer de la vacunación un uso político, a lo mejor le va bien, a lo mejor termina yendo bien. Son dos cosas distintas. Ustedes a veces puede hacer cosas malas que le da buenos resultados. Son igualmente malas. Claramente el gobierno, digamos, va a hacer uso político de la vacunación. Hoy hemos visto, hay un caso en Misiones de eso. Y está claro que cuanto el gobierno más ataca a los críticos es porque menos argumentos tiene. Cuando alguien tiene argumentos no hace falta atacar al otro o criticar al que critica para fortalecer una oposición. Sino que usted tiene los argumentos. Mire, no, cuando dicen, ah, es esto. Acá está. Estos, los documentos y demás. Mire, va a ocurrir algo esta semana que uno dice, ¿por qué no ocurrió antes? Va a haber una convocatoria en la gallina Cámara de Diputados a los laboratorios para que expliquen, ante los representantes del Congreso, el porqué de los problemas con las distintas vacunas. Y uno dice, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué estas cláusulas de confidencialidad con Pfizer, que uno las puede entender? Nos dijeron, bueno, está bien, no las podemos comunicar tal vez a la opinión pública, pero sí las vamos a compartir con los representantes en el Congreso, que son representantes, digamos, legales de la ciudadanía, para que ellos sepan y para que todos estemos en conocimiento de cuáles son los problemas que tenemos. Mire qué simple medida de sentido común, de mancomunión, que hubiera generado transparencia y tal vez hubiera ayudado mucho en destrabar algún problema o generar un accionar político, una actitud de gestión y negociación acordada y tal vez más exitosa. No se hizo. Fíjense ustedes. En este contexto, claramente, quiero compartir dos declaraciones que ocurrieron esta semana. Primero voy a ir con, le voy a pedir a la producción, la de Axel Kicillof. Kicillof que habló ayer anunciando estas nuevas vacunas con India, que son, por supuesto, yo las escuchaba y decía, qué buenas noticias, qué cosa importante, ¿no es cierto? Porque todos queremos tener vacunas para todos. Yo quisiera tener ya las dos dosis de la vacuna AstraZeneca que tengo y no sé cuándo la tendré, como tantas otras personas. Así que cuando aparece esto de que hay más vacunas, uno las celebra. Pero claro, este gobierno obliga a escuchar con atención la cosa. Kicillof dijo esto. Ya veo que van a empezar a buscarle, como decía yo, ese pelobuebismo. A ver qué pueden decir malo, a ver si alguien piensa que esta vacuna es mala y hay alguien que empieza a desconfiar, como lo hicieron originalmente con la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, también un instituto prestigiosísimo. Yo lo explicaba acá con más de 100 años de trayectoria, pero bueno. Hoy, afortunadamente, le fue para el demonio con esa campaña. Es más, en vez de joder, ayuden y traigan alguna vacuna. Aunque sean condiciones transitorias o condicionales, traigan alguna vacuna y hagan como estamos haciendo nosotros. Si las consiguen, désela al gobierno nacional para que las reparta equitativamente. Esto no es quien se salva primero, porque nadie se salva primero. Nos salvamos todos y entre todos. Bueno, les confío que cada vez que lo escucho a Kicillof, tuve una interesante conversación con él y discusión hace poco en Radio Rivadavia, en mi programa. Cada vez que lo escucho a él, digo, no pierde, se quedó en el tiempo Kicillof. Él cree que sigue siendo un dirigente y habla a una asamblea estudiantil. El lenguaje ordinario que utiliza y esta forma de expresarse. Entonces, uno decía, bueno, qué buena noticia. Y después empecé a escuchar lo mismo Kicillof sobre los 10 millones de vacunas, que fue un título allá. Pero cuando lo escuchaba el mismo Kicillof, aparecían los peros. Porque dijo Kicillof, ¿no? Que obviamente la vacuna tiene que ser aprobada por el AMAT. Seguramente lo será, pero no está aprobada todavía. Primer punto. Después, la vacuna tiene que tener, por supuesto, un nivel de producción importante y estar aprobada para su exportación por India. Porque India, ustedes saben, debido a la cantidad enorme de casos que tiene, cerró todas las exportaciones de las vacunas. Por eso no han llegado las vacunas de Covishield, de AstraZeneca, que estaban comprometidas en mayor cantidad. Porque India dijo, cerramos todo y todo va para nuestro país. Por eso no llegaron tampoco las de Sputnik. Porque Rusia iba a fabricar en Rusia las vacunas para los rusos y las vacunas para exportación iban a provenir fundamentalmente de India. Así que, dijo Kicillof, bueno, tenemos 10 millones de vacunas. Cuando India las produzca y las exporte. Que no se sabe si va a ser mañana, dentro de 10 días o dentro de un mes. Ojalá fuera mañana. Le estaríamos diciendo a Kicillof, qué bueno. Pero no se sabe, ni él mismo lo sabe. Y después dijo Kicillof algo increíble, ¿no? Dijo, bueno, y además la llegada de las vacunas va a estar, digamos, sometida a las necesidades del plan nacional, porque en este momento hay amplia disponibilidad de vacunas. ¿En qué país vive? No hay amplia disponibilidad de vacunas. Han llegado más vacunas. Pero todavía estamos lejos de la cantidad de vacunas que necesitamos para lograr por lo menos que el 60% de la población en la Argentina tenga una dosis para, de alguna manera, remedar el panorama del Reino Unido de Gran Bretaña. Pero estas cosas no las digo yo, se expusieron. Por lo tanto, para decirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿quién pone el pelogüevismo? El mismo gobierno. No, porque una de las cosas que está generando el gobierno, y no se dan cuenta, es que anuncian cosas y mienten, entonces uno tiene que ir a buscar todo para decir, ¿será como dijeron? Porque después de los 15 millones que prometió el presidente de la República, que además le prometió millones a Ecuador y a Bolivia, uno dice, ¿pero será como dijeron? Porque uno quisiera que así fuera, pero no lo es. Repito, empiezan a producirse las vacunas de Sputnik en la Argentina, muy buena noticia, pero empieza a producirse el primer componente, el AD26. No se sabe cuándo va a llegar el principio activo para el AD5, que es el segundo. Ojalá llegue mañana. Porque en este contexto, en lo que está ocurriendo, que hay mucha gente que se ha dado la primera dosis de la Sputnik, y a la cual ya le venció el periodo. Entonces, estas cosas son las que el gobierno debería contestar, inclusive más. Deberían pensar, porque saben lo que sucede esto, nos pasa acá en el canal, me pasa en la radio, nos pasa a todos. La gente, como no tiene una respuesta del gobierno, porque la gente llama a los lugares donde va, con uno no le dan respuesta, para decir, ¿sabe cuando llega? ¿Qué pasa si pasaron 12 semanas, 14 semanas? En el gobierno, ante esto, alguien debió haber planeado, miren, vamos a llamar a la gente, vamos a contactarla, a través del mail, de la misma manera como la contactamos para vacunarse, para decirle, mire, sabemos que usted está en las 12 semanas, quédese tranquilo por esto y por aquello. Estas son las cosas que deberían hacer, y no me deben nada por la idea, que no, ninguna idea genial, es sentido común. Entonces, está claro, que frente a esta realidad, el gobierno, en vez de reconocer sus falencias, tiene como único objetivo echarles culpas a los otros, y no es que los otros sean perfectos, pero esta es la realidad, es decir, cuando el gobierno ataca fuertemente, es porque efectivamente tiene dificultad para exponer argumentos, para defender sus posiciones, y cuando fuera de las cámaras y de los micrófonos, se escucha a alguna gente del gobierno con sensatez que la hay, la hay, dicen, no, es así, es indefendible, y tenemos miedo de salir a decir A o B, porque no sabemos cuándo llega la vacuna. Para concluir, en este contexto, habló también el jefe del gabinete, Santiago Cafiero, que fue al Senado. Santiago Cafiero tiene un problema, realmente en este, su debut en la primera división de la política, Cristina no lo quiere, Santiago Cafiero forma parte de ese grupo de funcionarios que no funcionan, según Marco Cristina, y así como le pasa al Presidente de la República, Cafiero cuando va al Senado y demás, trata de hablar para la interna, entonces, cuando habla para la interna, él tiene que reñir con nosotros, porque es la única manera que el kirchnerismo entiende de crear, de construir poder, en vez de buscar, no significa que no tenga derecho de defenderse, tiene todo el derecho, y que no tenga el derecho de criticar a los opositores, no de la manera como la hace y con los argumentos que da, porque cuando aparecen los argumentos, uno dice, ¿no se dan cuenta de lo que están diciendo? dijo Santiago Cafiero en el Senado esto. Hoy, sobre todo, nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio, parecen más a fin de cuenta visitadores médicos que dirigentes políticos, cuando el Presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Cada uno va a asumir sus responsabilidades. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine cada uno, va a tener que hacerse cargo. Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Bien. Debo decirle, Santiago Cafiero, que efectivamente cada uno se va a hacer, va a tener que hacerse cargo de las cosas que dijo y que hizo. Cafiero debe darse cuenta que el gobierno que él integra deberá hacerse cargo de las promesas de vacunas que no llegaron. Deberá hacerse cargo del uso político que se está haciendo de las vacunas. En muchos lugares, lo venimos diciendo, la gente va a vacunarse y aparece y aparece gente de la Cámpora diciendo tu gobernador te cuida, te cuidamos y demás haciendo propaganda con esto. Deberá hacerse cargo Santiago Cafiero y el gobierno del cual forman parte del vacunatorio VIP. Deberán hacerse cargo de la falta de reconocimiento hacia enfermeras, médicos, científicos que siguen ganando salarios de miseria en condiciones muy malas. Deberán hacerse cargo de la falta de transparencia en las negociaciones y deberán hacerse cargo sobre todo con la falta de vacunas de esta oleada de muertes que está asolando la Argentina porque efectivamente las vacunas que prometieron no llegaron ni en tiempo ni en forma. De todo eso se va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández del cual Santiago Cafiero forma parte. ¡Gracias!